Se come uno, se come dos. ¡Ah, de maría! ¡Qué bendición! Pastelitos de arroz. La casa, mire qué lindo, mi gente. ¿Cuánto usted ha hecho más o menos en su vida? No sé, pero aquí... Mi gente, la Golandia es algo monumental que encontramos. Miren este kiosquito aquí. Súper lindo. Y es de pastelitos de arroz. Yo he ido buscando pastelitos de arroz hace años. ¡Saludos! ¿Cómo estás? Aquí vende, aquí usted lo que hace son pastelitos de arroz. ¡Anda, pelcarán! ¿Usted siempre está vendiendo pastelitos de arroz aquí? Sí. ¿Por mucho tiempo? Sí, llevo años. ¿De verdad? ¿Y cómo se llama usted? Tati. ¿Tati, Tati? ¿Y le piden mucho los pastelitos de estos? ¿Cuántos usted ha hecho más o menos en su vida? No sé, pero aquí... Esto es para el fin de semana nada más. O sea, todos los fines de semana... Sábado y domingo. Sábado y domingo. Sí. Ahí están los pastelitos de arroz. Gente, el lago a un lado, el lago al otro lado. Una callecita. Y tienen estos negocios y la paseadora. Mire qué lindo el lugar de los pasteles. Súper precioso en la casa. Mire qué lindo, mi gente. Vamos a pedirle. Le pedimos dos pastelitos de arroz. Vamos a ver aquí para verlo con usted. ¿Ah? Que se come uno, se come dos. ¡Ja, ja, ja! Que se come uno, se come dos. Sí. Miren, los pastelitos. Ademaría, qué bendición. Usted llegó del cielo hoy, yo buscando tener hambre. Mire, para allá. ¿Cuánto le debo? Para bien sea. Sí. Un pesito. ¿Cuánto? Un peso. Sí. Nada más. Mira, si quieres pique. Un peso. Este y tengo del otro. Voy ahora. Toma eso. ¿Cuántos eran los tuyos? Cinco. Muchas gracias. Ay. Vamos aquí a sentarnos bien dentro. Patrullos de arroz. Lleva buscando. Aquí es que es. Aquí es que es. ¡Ish! ¡Oh! ¡Oh! Saludos, mi gente. Bendiciones. Si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentario.